Esto suena, tu nuevo cariñito, saquen la baila compadre Deja libre mi camino Siguiendo por tu sendero Mi destino es la pobreza, tu ambición es el dinero Busca yo otro cariñito, porque yo ya no te quiero Empezaste a mejorarte, con los amores de un rico Qué feliz te la pasaste, con tu nuevo cariñito Pero luego lo dejas, porque no era de tu tipo Vienes a que te perdone, vienes tonto sin prudencia No se me olvida tu hombre, no se me olvida tu sueño Yo soy pobre y no soy rico, pero si soy de vergüenza Ahora que te pones triste, si es inusión de que llores Porque desde que te huiste, me dejaste entre las flores Ahora te encuentro amorcito, perdóname mis amores Deja libre mi camino, siguen por tu sendero Mi destino es la pobreza, tu ambición es el dinero Busca yo otro cariñito, porque yo ya no te quiero No se me olvida tu sueño, no se me olvida tu sueño No se me olvida tu sueño, no se me olvida tu sueño Sale compadrito, seguimos bailando y disfrazando Esto es grupazo infiel, completamente vivo y a todo color Con esto que suena, el taconazo compadre Entramos en tercera, dice Música Suena y le confia al bailazo, agarre baila Dona la relante en del brazo Rodelele de la cintona y saque por Bandera con el taponazo Rodele de cara, cara y citra Pistola, saque el espinador Porque con ese angoloteo ya va a sentir muy feo Si se le va al balazo Porque con ese angoloteo ya va a sentir muy feo Si se le va al balazo Hagan lo que doña Lola me corta y la sol Con un confuso Que siempre carga el sol Es muy ofensivo y es muy apretoso Música de mi corte Con el acordeo y con el bajo cero Pobre que reboba pa'l bailazo Y sin miedo a la pistola Que sigue el taconazo Pobre que reboba pa'l bailazo Y sin miedo a la pistola Que sigue el taconazo no soy Hagan lo que doña Lola me corta y la sol Hagan lo que doña Lola me corta y la sol Que siempre carga el sol Es muy ofensivo y es muy apretoso Música de mi corteo Con el acordeo y con el bajo cero Pobre que reboba pa'l bailazo Y sin miedo a la pistola Que sigue el taconazo Pobre que reboba pa'l bailazo Y sin miedo a la pistola Que sigue el taconazo Música de mi corteo ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!